Música Hermanos y hermanas, Paz y Bien, con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido en la afiliación divina. Hermanos y hermanas, hoy viernes tenemos nuestra media hora santa, cada viernes hacemos una oración, especialmente por la familia, debemos trabajar, hermanos y hermanas, para que cada familia del pueblo de Dios sea una expresión, un santuario, una reproducción de la familia de Nazaret, José, María y Jesús, la sagrada familia, donde siempre se obedecía a Dios, el respeto, la tenura, el amor, la pureza, la castidad, el trabajo, el estudio, la familia realmente orientada, y guiada por la trascendencia divina. trabajemos hermanos y hermanas, para que cada familia del pueblo de Dios sea un santuario, una reproducción de la familia de Nazaret, luz, amor, santidad, luz, paz, amor, santidad, humildad, pureza, sabiduría, ciencia, inteligencia. Por eso, cada viernes, hacemos oración por la familia, que desaparezca toda contaminación, sobre todo la contaminación del pecado, el adulterio, la fornicación, la violencia, la enemistad, todo aquello que profana el santuario de la familia, que desaparezca, desaparezca la contaminación, que viene del diablo, brujería, hechicería, maldiciones ancestrales, la familia, y que esta familia, luz, ilumine, a toda la familia del universo, que cada familia, católica, sea un santuario, de luz, una antorcha de luz, como lo fue, la familia, de Nazaret, hoy tenemos hermanos, hermanas, el texto del Salmo 55, del 13 al 15, es un versículo, que siempre suelo comentar, cuando somos perseguidos, dice, si fuera un enemigo, el que me ultraja, podría soportarlo, si el que me odia, se alzara contra mí, de él me escondería, pero tú, un hombre de mi rango, amigo y compañero, con quien me unía, dulce intimidad, en la casa de Dios, pienso en David, traicionado por su hijo, Axalón, pero también pienso en Jesús, traicionado, por su apóstol, Judas, a la traición, de un ser cercano, de un amigo, a quien uno ama, es un gran dolor, es un gran dolor, pero hermanos y hermanas, el comportamiento correcto, en todo, Jesús nos da, el comportamiento correcto, la actitud adecuada, ante un, ante una situación, de hostilidad, que proviene de un amigo, ante un hecho hostil, que proviene de un amigo, no es lo mismo, la traición de un enemigo, de un enemigo, que puedo esperar de él, es mi enemigo, no puedo esperar nada de él, bueno, es mi enemigo, me odia, ahora de un amigo, que lo que puede hacerme un amigo, un enemigo, lo hago a un amigo, es más doloroso, más doloroso, hermanos y hermanas, apliquemos esto, sobre todo, en la iglesia, cuando un hermano, de mi comunidad, de mi comunidad, miembro del pueblo de Dios, es el primero, en traicionarme, o sea, eres tú, mi compañero, mi amigo, a quien me unió, en una dulce intimidad, juntos, íbamos, a adorar al Dios de Israel, eres tú en traicionar, el primero en traicionarme, David, su hijo Asalón, Jesús, su apóstol, Judas, y tú, puedes ser, tu hermano, de comunidad, tu sacerdote, tu obispo, tu diácono, tu amigo, cualquier persona, que te traicione, y sobre todo, hermanos, hermanas, cuando viene de la iglesia, digamos esta frase, más que decirla, vivirla, vivirla, esta frase, de un gran teólogo, que siempre menciono, Henry de Lubac, dijo en una ocasión, la iglesia, nunca es tan madre, como cuando persigue, a sus hijos, porque es, cuando más los une, a la pasión de Cristo, que frase, de un gran teólogo, de un gran hombre de Dios, repito la frase, no para aprenderla, de memoria, sino para vivirla, la iglesia, tu iglesia, mi iglesia, nuestra madre iglesia, nunca es tan madre, como cuando persigue, a sus hijos, porque es, cuando más, los une, a la pasión, de Cristo, hermanos, hermanas, creo que, pocos hombres, y mujeres, han vivido, esta frase, como, San Pío, de Bielgina, fue un mártir, de la iglesia, un mártir, de sus hermanos, hablaron mal, de él, lo suspendieron, en el ejercicio, de su sacerdote, para celebrar, la misa, para confesar, en fin, él soportó, todo eso, como un hombre, de Dios, en el silencio, en el perdón, en la paz, cuando seas perseguido, por tu madre, la iglesia, no empiece, a quejarte, porque a mí, porque mi sacerdote, que me ha entregado, totalmente, a la parroquia, porque me persigue, porque me hace daño, piensa en esta frase, de un hombre perseguido, Henry de Lubac, la iglesia, nunca es tan madre, como cuando persigue, a sus hijos, porque es, cuando más, los une, a la pasión, de Cristo, bien hermanos, hermanos, amemos a nuestra iglesia, nuestra madre iglesia, ella es, el cuerpo de Cristo, ella es, el templo, del Espíritu Santo, ella es, el pueblo, de Dios, amemos a nuestra iglesia, y la mejor forma, de amar la iglesia, es, viviendo la santidad, de la iglesia, amor, paz, perdón, adoremos, al, cabeza de la iglesia, Cristo es la cabeza, de la iglesia, la iglesia, es su cuerpo místico, Señor mío, y Dios mío, creo firmemente, que estás presente, en la hostia sagrada, en la plenitud, de tu amor, en la plenitud, de tu poder, en la plenitud, de tu divinidad, creo en ti, y te adoro, Señor mío, y Dios mío, creo firmemente, que estás presente, en la hostia sagrada, en la plenitud, de tu amor, en la plenitud, de tu poder, en la plenitud, de tu divinidad, creo en ti, y te adoro. Señor mío, y Dios mío, creo firmemente, que estás presente, en la hostia sagrada, en la plenitud, de tu amor, en la plenitud, de tu poder, en la plenitud, de tu divinidad, creo en ti, y te adoro. Amado y eterno, y adorado Padre, tú eres nuestro Dios, bueno, eterno, compasivo, misericordioso, Padre Santo, queremos presentarte, a cada familia, del universo humano, lleva la paz, a cada familia, del universo humano, la paz, a cada familia, de América, la paz, a cada familia, de Europa, la paz, a cada familia, de Asia, la paz, a cada familia, de África, la paz, a cada familia, de Oceania. Amado y eterno, y adorado Padre, lleva la salud, a cada enfermo, del universo humano, especialmente, aquellos, que más, están necesitando, de tu misericordia, pero sobre todo, Padre Santo, lleva la salud, a los enfermos espirituales, que tienen el cáncer, la enfermedad, del odio, de la avaricia, de la mentira, de la mentira, de la mentira, soberbia, lujuria, insensatez, insolencia, Sana Padre Santo a cada miembro de la familia que esté enfermo espiritualmente Amantísimo Padre, te presentamos a la familia del presidente de Rusia, Putin Jefe, cabeza de una familia, cabeza de una nación Infunde en su corazón Padre Santo la paz Infunde en el corazón de Putin y en su mente la paz Él que comenzó esta guerra con Ucrania, que la termine Padre Santo Infunde en el corazón de este hombre, de su mente Llévate de él la enfermedad El poder de la avaricia Todo aquello que ocasionó en él provocar esta guerra que desaparezca, oh amado Padre Lleva la paz al corazón de Putin Lleva la paz a su mente Y que Ucrania pueda reconstruir su nación sin más deslamamiento de sangre Que Ucrania pueda reconstruir su nación Padre amado, sin más deslamamiento de sangre Que Ucrania pueda reconstruir su nación en paz, sin más deslamamiento de sangre Destruye Padre Santo la enfermedad La enfermedad Del pecado en cada hogar del universo humano La violencia Toda la sexualidad Toda la sexualidad desordenada La homosexualidad El levianismo Adulterio 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 Fornicación Pornografía Pornografía Padre Santo Tú eres el hoyo en el universo Ten piedad y misericordia Ten piedad y misericordia De cada familia El universo humano Ten piedad y misericordia De los pobres Oh amado Padre Que nunca le haga falta su pan de cada día El pan de la salud El pan de la educación El pan de la vivienda El pan espiritual Bendice Padre Santo Cada familia del universo humano Y que tu bendición sea el escudo protector Contra los talos del diablo infernal El mundo y la carne Oh amado Padre Que cada familia del universo humano Pueda reproducir La familia de Nazaret Luz Paz Armonía Comprensión Amistad Diálogo Serenidad Trabajo Estudio Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Amado eterno y adorado Jesús Eres el Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano Que nunca pasa de largo ante una necesidad humana Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José Que tu pongas en cada televidente En cada miembro de su familia El vino que tu sabes hace falta Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Jesús en ti confío 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 Amén Amén Amén. Amén.